¡Bienvenido! Suscríbete a YouTube, Luis Nicorporán, ahí debajo, da like en este video, descarga mi aplicación gratis para iPhone, Android, me puedes escuchar en vivo, puedes además de escuchar mis programas en vivo, descargar música nueva que salga a través de mi aplicación Luis Nicorporán App. El link está ahí debajo, hazlo ahora, descárgala, descárgala, descárgala. Esto es lo nuevo de John Mico, Wisin, señorita Wisin, John Mico. Mira, hay que destacar de Wisin y estos artistas que apoyan los nuevos talentos, claro, John Mico vive en un buen momento, pero vemos cómo automáticamente la mayoría graba con ella, o sea que también, de cierta manera, siguen trabajando a las futuras leyendas de la música, los boricuas. ¡Diablo! ¡Durísimo! Wisin a nivel de reggaetón, sí, esto es un reggaetón de los que sabe hacer Wisin. Esta gente tiene la fórmula, el químico para pegar reggaetón, ¿y oíste? Y John Mico que tiene un fan club de mujeres que son locas con ella. O sea que aquí con este título, señorita Wisin le va a sacar ventaja a esas fanáticas de John Mico que son muchas, ¿eh? ¡Diablo! ¡Demasiado duro, diablo! Mira cómo se me erizan los pelos escuchando este reggaetón, Wisin. Demasiado duro, ya me imagino a John Mico frequeándole ahí, y señorita, yo quiero que con John Mico tú lo bailes. Dale, vamos a escuchar. Ya che, yo sabía, John Mico sabe la fórmula. Oiga, yo digo de bailar y ella le habló de perrear sin yo escuchar la canción porque sabemos lo que le funciona. Y ese frequeo con las mujeres es lo que ha posicionado a John Mico realmente. Ok, vámonos con el frequeo Demasiado duro Y si ustedes notan, las modelos Se la ponen ahí al frente O sea, esto es un metamensaje Yo, Mico, no sé qué es lo que tiene Pero la mayoría de mujeres se enamoran de esa chamaquita Y ella ha dicho públicamente Que ella es lesbiana O sea, que ella despierta ese morbo Realmente muchas mujeres Oye, como ella le dice Ese culo ni con reverendo lo reprendo Porque ella tiene una cotorra de tigre O sea, ella tiene la fórmula Para meterle por los oídos a la mujer esa cotorra Por eso son locas con la música de ella Oye, dale piloneo O sea, muévete heavy Dale ahí Que yo no sé qué le va a hacer a un Mico Si la tipa le está piloneándola Porque no va a resolverle Pero ella dice piloneo Así que por lo menos Vaina tijera Cuidado, dale Duro reggaetón La fórmula Esa chamaquita Tiene algo que sabe Debaratar los instrumentos De los instrumentales De reggaetón Y más cuando se trata De la vieja escuela Ya, yo no sé Ella tiene el timing El flow Y además Proyecta demasiado bien En cámara O sea, esa seguridad La chamaquita es bellísima Porque hay que decirlo Y un Mico bellísima Yo quiero verte encima de mí Guaya guaya Y Wissim Que es un veterano Que no va a tirar a fallar Él sabe Lo que funciona Comenta desde dónde A mí me interesa Saber desde dónde Ustedes ven esta video reacción Son de República Dominicana O es de la gente Que me sigue en toda América Latina Y Estados Unidos Coméntalo ahí debajo O en Europa también Verá Desde dónde me sigues Descarga Luindy Corporan App Gratis Mi aplicación Nuevecita Renovada Actualizada Si ya la tenías Hace un tiempo que la descargaste Actualízala Así mismo Busca Luindy Corporan Y dale a actualizar Hoy sin es demasiado duro Porque él puede hacer ambas cosas Él te chantea Y él te perrea En la canción O sea que él Es tan versátil Que puede jugar ambas bases No es como artista Que solamente te chantean No Él y Omiko Pueden cantarte el coro Y también rapeate durísimo No te hagas derrogar O sea no me la estoy poniendo Tan difícil Simplemente yo quiero Que nosotros Breguemos Dale hasta abajo Dame de la fórmula Para nosotros disfrutar Y gozar ¿Verdad? Hay mujeres que se ponen difícil Y tú sabes que te van a entregar Pero te la están poniendo En China Señorita yo te quiero Viene el rapeo Viene el rapeo Oigan como entra Wisin Oigan como ese animal Se come Ese instrumental Oye la agresividad Oye yo te quiero A bellaquear Coño Mico Yo te lo vine a cantar Demasiado duros El tipo le está diciendo Yo no voy a lambete O sea que si Los hombres tenemos Que lamberle a las mujeres Para que nos entreguen Esa chapa Pero él dice Yo te quiero Véacelo Movete guayá El diablo te viro Después de las 12 Va a salir el vampiro O sea que se la va a comer Se la va a chupar Y le va a sacar Todas las Bueno no lo estoy diciendo yo Yo estoy interpretando Lo que dice Wisin Oye loca con el reggaetón Y la música electrónica Oigan que combinación Perreo Reggaetón Bailoteo Mala música electrónica Que le da ya tu sabes En un party acelera Y si muy pico Oiga que combinación De dos ritmos musicales El diablo La está casi ponchando Porque recuerden Que ella está difícil En la historia O sea Él le está dando Cotorra Él está Y dice Wisin La estoy guayando O sea que ya le está dando Y ella tiene dos extra O sea que van Dos polvos Según Wisin Ese culo es mío Ese culo es mío Desde la high school Y entonces Para bajar la intensidad De la canción Y darle ya ese final Entra yo Mico Suavecito Con ese frequeo Para las mujeres Vamos a escuchar No creo que la aguante Si es como dice la canción Si es al nivel De putería Que tiene el disco Tú no lo vas a aguantar Yo mico Dice que Tú no lo vas a aguantar Así que olvídate del mundo Y dale para allá Y tiene un flow Ella bacanísimo Su imagen El flow Lo que proyecta Una chamaquita blanquita De cierta manera Atractiva Para las mujeres Esa chamaquita Fácilmente De tapa Pila de mujeres Que están confundidas Ojo con eso John Mico Las pone a dudar Míralo ahí Míralo ahí Mami que easy Tú lo haces ver Que easy Tú lo haces ver Muévete encima de mí Guayadita Wisin Demasiada dura La combinación Estos artistas Saben adaptarse A los nuevos tiempos Por eso Son de los que permanecen Son de los que Siguen dando y dando Y no mueren Porque son artistas Que apoyan Las nuevas generaciones Y aquí está el resultado ¿Qué le parece a ustedes La combinación John Mico Wisin Coméntalo ahí debajo Del 1 al 10 A nivel de fanático No que evalúe Dic el talento No, no, no Del 1 al 10 ¿Te gusta o no te gusta La canción? Porque como fanático Tú puedes votar Pero no evalúe Dic a ellos dos No, no ¿Te gusta del 1 al 10 Cuánto la canción? Hasta abajo Muy duro Muy, muy, muy duro Señorita Se llama la canción ¿Quién la produjo? Dame a escuchar Ajá En conexión con John Mico Hay del Químico Que es quien hace La mayoría de canciones No lo dijo Ahí vamos a ver Si lo dice El video Full Callejero Verá Dándole ese flow De música urbana Ok Anda Bueno Cuando ven a ver También Gaby Music Trabajó Que son algunos De los que están Trabajando los proyectos De John Mico Jesse Terrero Durísimo Productor de video El tipo es una estrella ¿Eh? Jesse Terrero Una pieza clave En la industria De la música urbana Hasta la próxima reacción Bye, bye Bye, bye